...y cuestionamientos a la compra centralizada de medicamentos que fue anunciada por el Sistema de Salud Pública y el CERCOP El Gremio de Laboratorios Farmacéuticos sostiene que esta modalidad se aplicó ya en el 2016 y dio paso a irregularidades que al momento son investigadas Sin embargo, las autoridades aseguraron que el proceso esta vez será transparente El 40% de los fármacos contemplados en el cuadro básico de medicamentos lo producen los laboratorios farmacéuticos del Ecuador El Gremio reaccionó ante el anuncio de la Red de Salud Pública descentralizar la compra de remedios para los hospitales del Ministerio de Salud y Seguro Social incluidos los de la Policía y Fuerzas Armadas Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador asegura que la propuesta del gobierno no es nueva Un proceso similar hubo en el 2016 y en esa ocasión no fueron tomados en cuenta durante la licitación ¿Cuál fue el problema de la subasta anterior? Que permitieron participar a empresas como hamburguesas, ferreterías empresas que se dedicaban a fabricar sillas a empresas que no estaban, no contaban con experiencia para proveer medicamentos al Estado Aseguran que este tema no ha sido socializado con el sector con el fin de garantizar que por lo menos el 40% de los mil medicamentos que forman parte del cuadro básico sea adquirido a la industria nacional y hacen un llamado a las autoridades La industria farmacéutica nacional está en capacidad para abastecer de medicamentos a la Red Pública Interes de Salud siempre y cuando las reglas estén claras Silvana Vallejo, directora del CERCOP, el día del anuncio de la compra centralizada de medicamentos aseguró que para evitar irregularidades o actos de corrupción el sistema permitirá transparentar el proceso Es un proceso competitivo de proveedores nacionales o internacionales tanto para la adquisición de medicamentos como para el proveedor logístico aquí se hace una selección competitiva en línea que todos pueden mirar La asociación de laboratorios farmacéuticos espera conversar con las autoridades con el fin de que se comprometan a que en los concursos se le dé prioridad a los productores nacionales